Si López Obrador cede en la pretensión de Peña Nieto, Slim y compañía de construir el nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, va a tener que romper una de sus principales promesas de campaña y que le puede costar la presidencia en 2024, porque no le va a caer de otra, que es subir impuestos. Y en ese sentido, yo veo que, como obrador, pues podrá ceder en todo, menos en eso, en subir impuestos, porque claro que los impuestos son muy populares. Sencillamente, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto en el Texcoco, está destinado a derrumbarse. A pesar de todo eso, al final de este video, yo les voy a dar una opción, un plan C, que ojalá que lo evalúen ustedes y ojalá que también opinen sobre este plan C que les voy a mandar y después voy a mandar a López Obrador. Pero bueno, vamos a arrancar por partes. ¿Qué pasó en esta semana? En esta semana hubo noticias sobre el tema del nuevo aeropuerto. De entrada, porque los ingenieros de México sacan esta nota, esto es muy importante, si sacan esta nota todos los medios de comunicación, chayoteados, en donde dice que los ingenieros apalaron seguir la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco. Que al final, a pesar de todo, dicen los ingenieros, se tiene que construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pues porque ya hay un proyecto, ya hay un avance, hay muchos retos, obviamente, pero finalmente ahí existe algo, mientras, por ejemplo, en la cuestión de Santa Lucía no existe nada más que pues la idea, ¿no? O un diseño conceptual en el mejor de los casos. Esto, ojo, es la nota. No exactamente dijeron así los ingenieros. No, no lo dijeron. Aquí vemos que le entregó un informe a Javier Jiménez Espriu, el presidente del Colegio de Ingenieros. Este informe, en donde aparecen las conclusiones, realmente no se ha revelado. Dijo Javier Jiménez Espriu que entre mañana y pasado mañana va a publicar este informe y ya vamos a ver qué realmente lo que dice. Pero lo cierto es que esto así no lo dijeron tan así los ingenieros. Este porque revelaron otras cosas. O sea, dijeron es que también el nuevo aeropuerto, el Texcoco, tiene problemas hidrológicos, tiene problemas hidráulicos, tiene problemas de medio ambiente, de que tienen que sacar una laguna y claro, obviamente, el terreno que es increíblemente fangoso y muy complicado. Además, que tiene problemas de costos y de ingeniería. O sea, que tampoco crean que los nuevos ingenieros dirán, ah, es que es lo mejor. No. Incluso, incluso estos nuevos ingenieros revelaron algo. Por ejemplo, que no salió a atentar muchos medios de comunicación. Le revelaron a Javier Jiménez Espriu que el verdadero avance de la obra no es el 31 por ciento, como dice el gobierno de Peña Nieto o Pearson, que es la constructora internacional o el grupo aeropuertario de la Ciudad de México, que es pues la empresa que está construyendo el aeropuerto, sino es apenas el 20 por ciento. O sea, que finalmente le están mintiendo al gobierno electo. Y esto se lo dijeron, ojo, los mismos ingenieros. Así que este documento, esto que aparece acá, esto, esto que está aquí, ¿no? Va a ser muy interesante leerlo y obviamente sacar todo esto y realmente ver lo que realmente dijeron los ingenieros de México. Porque esto, esto es una nota muy importante, pero claro, los medios de comunicación no la cabezaron así, sino la cabezaron así. Finalmente, con una forma de decir, no, ya los ingenieros dijeron que se va a construir el nuevo aeropuerto, pues ya qué podemos hacer. Incluso chayoteros como el consabido y famoso Carlos Loret de Mola ya empezaron a señalar que, no, es que ¿saben qué? Ya Obrador se está convenciendo de que se tiene que hacer el nuevo aeropuerto. O sea, ya, ya, ya hablaron los ingenieros, ellos son los expertos y bueno, pues mejor hacer esto que construir finalmente el Santa Lucía. Incluso, dice Loret de Mola en esa columna, este, va a ser Obrador, va a sacar, ah, vamos a ahorrar 3 mil millones de pesos y entonces, con este ahorro, pues finalmente va a valer la pena construir el nuevo aeropuerto de Asia México. Con estos ahorros. Se ha entendido que 3 mil millones de pesos es apenas el 1% del costo total de la obra en el aeropuerto que ronda los 300 mil millones de pesos. Pero eso es lo que quiere decir ya, ¿no? Incluso también me leí en la columna de reforma de Templo Mayor lo mismo. No, es que ya Obrador se está convenciendo de que, pues lo mejor es construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. O sea, ya está avanzado, va a salir muy costoso cancelarlo. Pues ya. Y yo, honestamente, yo pienso que va por otro lado. Yo veo que, al contrario, la intención del gobierno electo, si ellos pudieran votar, si ellos pudieran decidir si era la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y hay muchos temas. Está el tema, claro, medioambiental, el del terreno, el del costo, etcétera, etcétera. Pero lo más importante no se ha dicho. Y se los voy a decir ahorita. ¿Por qué el nuevo gobierno está aún triste de anunciar la cancelación? Porque el problema de seguir construyendo el nuevo aeropuerto es que va a tener que el nuevo gobierno aumentar los impuestos para terminarlo. Miren, este, esta es una gráfica de los recursos que se van a gastar el nuevo aeropuerto. Esta gráfica la está dando el GACM, el Grupo Aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? Y vamos a entenderla abajo. Finalmente, este número que dice 285 mil, son los 285 mil millones de pesos que va a construir, va a costar la obra en total, en su totalidad. ¿Ok? Más, más menos 15 mil millones de pesos de Parsons que le finalmente lo lo pone como pues una variación que puede haber. Así que finalmente son 300 mil millones de pesos. Entonces, si vemos aquí a abajo, ya están 70% de los recursos fondeados, ¿no? Ya hay hasta 197 mil millones de pesos listos, listos, comprometidos o ya invertidos en el nuevo aeropuerto. El problema es que hay más de 88 mil millones, 100 mil millones de pesos que no están fondeados. O sea, que finalmente no saben de dónde van a sacar ese dinero. Y ahí es donde radica el verdadero problema del nuevo aeropuerto. ¿Lo va a poner el gobierno federal? No. ¿Le van a sacar más deuda? Pues no. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a fondear estos 100 mil millones de pesos que necesitaría López Obrador para acabar el nuevo aeropuerto? Claro, si decide continuar con la obra. Pues la propuesta es aumentar el TUA, o más bien dicho, cobrar un nuevo impuesto. El TUA es la tarifa de este que se le paga a los aeropuertos en todo el mundo. Es un impuesto. Entonces, la propuesta de los propios que están construyendo el nuevo aeropuerto es que para que se fonde esta parte, estos 88 mil millones, más claro, los 15 mil millones de pesos adicionales, que todavía no están contabilizados, pero que se tienen que buscar, es poner un nuevo TUA. Ya pagamos un TUA en la actualidad. Un TUA muy alto precisamente porque se está fondeando el nuevo aeropuerto. Pero ahora nos dicen que tenemos que pagar otro nuevo TUA. Un TUA de interconexión. O sea, que si eres al aeropuerto de la Ciudad de México, nada más para subirte a otro avión e irte a Monterrey, e irte a Guadalajara, o irte a Nueva York, o lo que sea, te van a cobrar otro impuesto. Un TUA y otro TUA. Van a ser dos TUA que vas a estar pagando. ¿En cuánto está el TUA en la actualidad? Para México, el TUA es uno de los más altos, o si no, el más alto de Latinoamérica. Actualmente, cualquier boleto de avión que compremos, cualquier boleto de avión, tenemos que pagar además 23.2 dólares por un vuelo nacional, que son alrededor de 500 pesos, y 44 dólares para vuelos internacionales, que son alrededor de 800. Más IVA, lo cual no entiendo. Este impuesto, el TUA, tiene un IVA. No puedo comprender cómo impuesto puede tener un IVA. O sea, son 23.2 dólares más IVA, son alrededor de 28 dólares en total, y 44 dólares más IVA, son alrededor de 51 dólares en total. Finalmente, son impuestos. ¿No? Ese es el actual TUA, 51 dólares. Incluso, ahí está la tabla internacional de cómo está el TUA en la actualidad. En la Ciudad de México pagamos 51 dólares, ya con IVA. Del TUA, del TUA, en vuelos internacionales, Panamá, 40 dólares. Y que es finalmente un decisión internacional. Bogotá, 38. Sao Pablo, en Brasil, 35. Lima, 30. Santiago de Chile, 30 dólares, etc. Y vemos que finalmente está muy alto en comparación con otros países de similares características. Y ahora nos dicen que si quiere continuar, Obrador, en el nuevo aeropuerto, va a tener que poner otro TUA, un TUA, que sería de alrededor de 11.60 dólares más IVA para vuelos domésticos, o sea, una interconexión nacional, serían alrededor de 15 dólares más o menos, 16 dólares, o sea, 320 pesos. Y si es para vuelos internacionales, 22 dólares más IVA, o sea, alrededor de 30 dólares, más o menos, 600 pesos. Sería, aumentaría así, los vuelos, obviamente, por pagar. Pues, ¿cuánto se pagaría del TUA? Por ejemplo, de vuelos internacionales, serían como 30 pesos, digo, 30 dólares más 51 dólares, serían alrededor de 82 dólares, que se pagarían nada más de TUA. Si, por ejemplo, va, yo salgo de Villermos y quiero viajar a Texas, a Houston, vaya a pagar, de entrada, 80 dólares, ¿no? E incluso, la verdad es que es sorprendente. Pues, esto es lo que propone y la única forma, incluso, de que López Obrador pueda seguir financiando el nuevo aeropuerto, aumentando el impuesto aeropuertario. Y que ya está ahí previsto y que el problema de todo esto es que finalmente se vuelve menos competitivo el aeropuerto, los vuelos se vuelven muy caros. Y no solo eso, ¿el TUA para qué sirve? El TUA sirve finalmente para proveer servicios al pasajero, ¿no? Es lo que sirve, para eso sirve. Sirve para tener los baños limpios, para hacer adecuaciones, para hacer también ampliaciones, etcétera, etcétera. Para eso sirve el TUA. Pues, ahora, este TUA está sirviendo para hacer ese nuevo aeropuerto, meter el dinero ahí en un barril sin fondo, y mientras el aeropuerto de la Ciudad de México, como todos que viajamos para allá, vemos que se está derrumbando. Porque lo que no hay en el nuevo aeropuerto, más bien dicho en el viejo aeropuerto, son servicios buenos, al contrario, son de pésima calidad. Entonces, también, finalmente, pues, tiene que pagar el gobierno federal o una especie de subsidio también al viejo aeropuerto para que funcione más o menos. Pues, esto que le estoy diciendo es lo que no va a pasar. Nunca va a aceptar López Obrador que haya un nuevo impuesto como este TUA de interconexión para que se financie el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No va a pasar. Y como no va a pasar, ¿no? Porque esto le sería, obviamente, muy contraproducente a él, porque además, repito, perdería mucha competitividad también los viajes, los vuelos nacionales, se volverían muy caros los vuelos, los boletos, ¿no? O sea, ahorita es barato realmente, relativamente, comprar un boleto de avión en, por ejemplo, el viejo aerobús. Pero con un TUA, sí, va a ser completamente, va a ser muy, muy, muy caro. Vamos a regresar a boletos muy, pero sumamente altos. Entonces, lo cierto es que Obrador no va a permitir esto. Y es su promesa campaña. No aumentar impuestos. No aumentar gasolinazos tampoco. O sea, no aumentar nada. Y este, este es un impuesto. Y no va a transitar por eso. Aquí para que vean dónde finalmente va el verdadero no. Y bueno, antes de acabar, les voy a decir mi propuesta. Una idea. Una idea tan loca que podría funcionar. Tenemos el plan A. El plan A es seguir construyendo el nuevo aeropuerto. Y ya sabemos todas las desventajas. El gran costo, el terreno muy malo, ¿no? Las aves, que se tienen que drenar otras lagunas que están por ahí cerquita, etcétera, etcétera. ¿No? Es, tiene muchos problemas. Y el plan B de Santa Lucía, que sus problemas son que, finalmente, creo que tienen razón los ingenieros, todo tiene una idea conceptual, ¿no? Este, el problema de las interferencias entre que tienen que estar funcionando dos aeropuertos al mismo tiempo. El aeropuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez, con el de la, con Santa Lucía. Y, finalmente, también, la lejanía. Y que tendrían que interconectarse, pues, dos nodos distintos, dos aeropuertos distintos, y las líneas aéreas sufrirían un poquito. Bueno. Entonces, yo les propongo un plan C. Un plan C, que es empezar desde cero, aunque no tan desde cero. O sea, descartar por completo el nuevo aeropuerto. La verdad es que sí, cancelarlo. Asumir la pérdida de 100 mil millones de pesos, se asume. Pero también descartar el plan de López Obrador, de que se construyan solo dos pistas y funcione al mismo tiempo la Santa Lucía con el viejo aeropuerto. También esa. Mejor que este dinero, o la inversión, se haga un plan de cero para que en Santa Lucía se construya solo un aeropuerto, pero mucho más grande que el que nos presentó hace poco López Obrador en el plan maestro. Que finalmente, el nuevo aeropuerto, vamos a llamarlo así, se construya en Santa Lucía. Claro, con mucho menos lujo, mucho menos ostentoso, pero sí, mucho más pragmático. De entrada, ya hay un terreno que es mucho mejor, mucho, mucho, mucho mejor que el de Texcoco. Y además ya hay una infraestructura. Ya existe una torre de control, ya existen pistas, ya existen terminales, ya existen hangares. Ya hay varias cosas. Nada más hay que, claro, ampliarlas mucho más, pero no se va a empezar desde cero, desde cero, cero. Aunque sí, claro, hacer un proyecto nuevo en donde se descarte la operación de dos aeropuertos y solo nos centremos en uno, que sería Santa Lucía, pero con un proyecto mucho más grande. Esa sería mi propuesta. Pongan en los comentarios a ver si les gusta o no les gusta esa propuesta. Bueno, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Te recuerdo que ya puedes compomplar la nueva playera de Creo en López Obrador y también los pegetines. Ambos productos te dejo en los enlaces en la descripción del video para que entres a la tienda oficial Chapuchero y las compres. Enviamos a todo México y también a todo Estados Unidos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.